¡Hola, señor Yoshida! ¡Hola, Kiriko! ¿Compraste donas otra vez, eh? No son como cualquier dona. Estas tienen chispas espirituales. Son del Festival del Zorro. ¿No gusta probar una? No, te agradezco. Espero que tú y tu madre las disfruten. Hasta aquí no. La aspiradora. Seguro la trajo, ¿no? Sí. De hecho, hoy yo también tengo compañía. Y es alguien que tiene muchas ganas de verte. Hola, conejita bonita. Te estás volviendo muy buena. ¡Ah, claro! ¡Por supuesto! ¡Oh! Te compré un lindo obsequio. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo me veo, eh? Perdón, pero tengo que irme ya. Hasta pronto, zorrito. Señor Yoshida, ore por mí. ¡Mamá! ¡Estás aquí! ¡Kiriko! ¡Ya no estás a salvo! ¿Sí sabes que la semana pasada asaltaron a alguien a punta de pistola? ¡Jamás debiste haberte mudado! Te traje comida. ¡Ay, mamá! Estás exagerando, ¿no crees? ¡No estoy exagerando, señorita! Solo... Kiriko, dime que no merendarás esto. ¡Ah! Kiriko... ¡Ay, es el colmo! ¡Mamá, mírame! Estoy bien. El espíritu del zorro me protege. Igual que la abuela. Ella ya no está. Y no quiero que pase lo mismo contigo. Pero, mamá, el espíritu del zorro desvía las balas y regula el azúcar. Es un espíritu muy versátil. Es multiusos como la harina para ser donas. Yo tengo una espada. ¿Recuerdas? Estoy bien. Te lo juro. Estoy a salvo, ma. Cariño. No hay bien que no sienta que estás en peligro. Dejaste de entrenar conmigo. Kanesa que está colapsando. Y ahora... No sé cómo proteger lo que más amo. La fe no... No es suficiente, Kiriko. Mamá. Tal vez no creas en el espíritu del zorro. O... En lo que me enseñó la abuela. Pero cree en mí. Soy más fuerte de lo que tú crees. ¿En serio? ¿Sabes lo ridícula que suenas, tesoro? Ay, no te preocupes, ma. Estoy súper protegida. Me cuido el espíritu de un animal imaginario que convierte las zonas de vitaminas. Todo el día. Tu querido hijo nos debe mucha plata. Ya se los dije. Yo no... No sé dónde está. ¿Pero es que esto es un juego? ¿Piensas que el espíritu del zorro vendrá a protegerte? ¡Amaslos, Hashimoto, anciano! Tomar verduras no te va a matar, hija. Podrías probar el apio. Solo quiero lo mejor para ti, amor. ¿Kiriko? Voy a patearlos a todos. En la cara. ¿Qué cosa? ¡Nadie amenaza a los Hashimoto! Oye, espera. Yo no quiero que me lastimen la carita. Voy a pedir refuerzos. Voy a pedir refuerzos. It's a guy like that Los Hashimoto han explotado a esta ciudad A este vecindario Y a su gente noble Hasta ahora Quiero que le den este mensaje a su gente así que escuchenme Dan ese ataque Está bajo mi protección ¡Suscríbete! 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 ¿Tú estás bien? Tienes el valor de un zorro Cuide bien a esta criatura Está creciendo muy rápido De corazón te agradezco ¿idi werden? ¡Tienes la madre! ¿Qué? ¿Qué? ¡C seasons! ¡Mlama! ¡Mamba! ¡Mamama! No, no te hicieron daño Estaré bien Tal vez no debí dejar de entrenar contigo Me haría bien Tal vez Tal vez fui demasiado dura con tus donitas Tal vez volver a casa por un rato No sea tan mala idea Eso me haría muy, muy feliz Mamá, mamá, por favor No llores Si tú lloras, yo voy a llorar Tu abuela Debe estar muy orgullosa, cariño Mi bebé es una super heroína Uaah, 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 uaah You